Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, o lo que sea, que a la hora que sea, que estéis escuchando este programa, este primer podcast, este primer número de conversaciones en el espectro, chen, chen, emoción, intriga, dolor de barriga, es el primer podcast que realizamos desde ciudadanoestelar.com, la web de la comunidad española centrada alrededor de nuestro juego preferido, el Star Citizen, yo soy River T, Mr. T para los amigos, ¿cómo estáis? Y estamos aquí grabando este podcast para vosotros, para que os lo podáis llevar en vuestro MP3, radio, transistor, you name it. Tengo aquí conmigo a Adamanter, administrador de ciudadanoestelar.com, Adamanter, ¿cómo estás? Buenos días, pues soy Adamanter, soy el administrador de ciudadanoestelar, tengo 48 años y empecé en estos videojuegos a finales de los 70, cuando llegaron a España las primeras maquinitas del tenis, sí, esas que eran dos rayas y un cuadradito que se movía por la pantalla. Por supuesto, Wing Commander de Chris Rovers fue mi primer seleccionador espacial, la razón por la que apoyo a Star Citizen, y me ganó en la GDC del 2010, con las palabras Vegas Sector, Cura Saba System, en el video de introducción de la conferencia, y no necesité más, o sea, ya no me importó lo que iba a decir, quería jugar ese juego y tenía que apoyarlo. Y aquí estoy, he hecho un friki fanboy total a mis 48 años. Y un mozo, di que sí, hombre, que jolín, o sea, si hoy en día llegar a los 48 años, eso es joven, no hay que preocuparse, hombre, faltaría más. También tenemos aquí a otra ciudadana, Nushka, miembro, sí, miembro, no haremos la broma de miembra, que ya está muy pasada, de vuelta, miembro de la Guilde Internacional Valinor Aerospace, embajadora de la misma y piloto de sus fuerzas de seguridad. Señorita Nushka, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raver. Y bueno, también saludos a todos los que nos estén escuchando. Pues la verdad es que sí, la broma de miembra más o menos salió también cuando, muchos lo conoceréis o me habréis visto, cuando me presenté en el foro de la telar, que causó bastante revuelo, así un efecto avalancha, que cada vez que hay una mujer en algún foro de algo friki es como ¡Oh, la mujer! ¡Ha venido! ¡Ah, pero existen! Sí, justo. Bueno, me encanta la ciencia ficción, es una de las cosas que me llamó cuando vi lo que era Star Citizen, además lo vi en un wargame de ciencia ficción, no es Warhammer, para quien se lo esté contando, pero bueno, lo vi en una quedada con gente de este juego, aparte de la ciencia ficción, me encantan los juegos de ordenador, nunca he jugado, bueno, he jugado muy poquito a otras plataformas que no sean ordenador, empecé cuando era un mico que no me podía sentar yo solo en la ciudad del ordenador, a jugar con mi padre, sobre todo aventuras gráficas, he jugado todo el motor, todas las que movían el scum, las he jugado, luego nos pasamos a simuladores de vuelo, hemos echado hasta el Flight Simulator 5 un montón de horas, y luego cuando ya fui un poquito mayor, empezó a ser esto de internet, fui a ver las primeras personas que tuvieron un modelo en su casa, también tenemos un datafo, ¿no? Todavía. Y empecé a jugar a los juegos de rol y los juegos de rol multijugador, he jugado prácticamente a todos, MPORC, rol directamente con serredor de ordenador, me encanta el rol, también he jugado a rol en vivo, rol de mesa, de todos los sitios, una rol, etc. Y bueno, probablemente eso ha sido por lo que me he adelantado por meterme en una guild rolera, como Valinor, somos todos roleros, unos más y otros menos, también hay bastantes novatillos que quieren empezar, pero bueno, si alguno queréis pasaros algún día también, para ver cómo es el rollito que hay por allí, bienvenidos todos. Ok, de acuerdo, que en menudo currículum, o sea, para que luego digan que las mujeres no juegan a los videojuegos, o no juegan a otras cosas, pues aquí tenéis la excepción, en todo caso, que confirma la regla, amigos, o sea, yo me he quedado anonadado, con este currículum, y cómo olvidar además también al hombre más afortunado de la web de Ciudadanos Estelar, Raven, miembro de la comunidad y del escuadrón 127th Frost, o 127th? 127th. 127th Angry Angels, futuros magnates del petróleo estelar en el Persistent Universe. Frost, Raven, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy bien, estoy bien, me ando un poquillo aquí, pero en 40 minutos habrá que hablar sin parar. Pues... Me suena de coña cada vez que gane el concurso, pero de verdad que nunca me he tocado ganar la vida. Siempre lo digo cada vez que gano algo, pero... en este concurso, pero es verdad. Y nada, me he complicado resumir mi pedigriner, porque con Monuska también empecé desde pequeñito, y nada, solamente decir que he estado en muchos MMOs, que mis gustos me suelen llevar a jugar cooperativamente, e intentar ver todo el PV que estos ofrezcan, sobre todo las raids. Los últimos 5 años he estado usando el alias de Frost Raven, Frost pa' los amigos, en el Swotor, y decidí continuar con él porque le pillaba bastante cariño. Me involucré con la comunidad española de ese juego, con un blog similar al que RiverT está haciendo, en la ganga de combate, sobre Star Citizen, llamado Una Nueva Esperanza, y a través de Swotor Esp, empecé a organizar la famosa, o infame, según se hable, de la cadena de guilds, para que el sistema de prelaunch de Bioware no nos enviase diferentes servidores. Al final, la cadena fue un fracaso, porque Bioware no se paró como le salió a los cojones, pero eso fue un punto de contrato para las diferentes guilds españolas, y al final, a base de hablar y sentir la gente, pudimos organizarnos para ir al mismo servidor, a los mismos servidores. Y nada, como Damantel y Nuska, pues soy una biblioteca de conocimientos inútiles, para la sociedad, y puede que en nuestros podcasts sirva de algo, todas las obras dedicadas al rol, novelas, juegos, series y películas. Esperemos que sí, o por lo menos, quedará como un proyecto interesante, de cuatro frikis, que intentaron hacerse un mundillo, en las comunidades españolas de videojuegos, en el peor de los casos, que ya es divertido, o no. Hombre, claro que sí. Claro que sí, hombre, pues nada, y qué deciros, quedo yo, me parece, he hecho pocas cosas, en esta vida, como gamer, es decir, me he dedicado sobre todo a juegos competitivos, también MMORPGs, empecé sobre todo, con el X-Wing vs. T-Fighter, me uní a la armada imperial, o sea, solo jugaba con cazas imperiales, a mí los perros flautas rebeldes, no me atraían para nada, o sea, no sé qué pun, no sé qué pintan los hippie longos del Skywalker, y su troop, intentando salvar la galaxia, si la van a llevar a la crisis, y por eso me metí en la marina imperial, porque me gustaban los cazas tae, eran los más cómodos de volar, me gustaba la estética, me gustaba el modo de juego que tenían, y luego pues he ido a distintos juegos competitivos, como bien pueden ser el Battlefield 3, bien pueden, bueno, la saga Battlefield en general, Starcraft, y como hace poco me enteré de que existía el Star Citizen, pues dije, aquí tengo que estar, es decir, esto no me lo puedo perder, y hablando de eso, por ejemplo, tú Adamantel, ¿por qué te interesaste por Star, cómo hiciste Pledge por Star Citizen? ¿Qué fue lo primero que te llamó? Bueno, como dije antes, fue ver el vídeo de presentación, en la GDC, de octubre del 2010, de hace un año, y, del 2012, perdón, y, 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 en cuanto vi, en cuanto vi, Cura Saba, Cura Saba, eh, ver a sector Cura Saba System, ya no necesité más, o sea, fue venirme a la mente, todos los buenos momentos, que tuve jugando a, 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 wing commander, y ya me pensaba que iba a ser, la resurrección de los Kill Raffi, y al final no era eso, pero, me dio igual, o sea, era Chris Roberts, y tenía que, quería jugar ese juego, y bueno, ya después de ver la demo, todos la hemos visto, de los 5 minutos de vídeo, esos 5 minutos de vídeo espectacular, del Bengal Carrier, y de los Bandul atacando, eso es impresionante, o sea, no, no tenía, es que no podía evitarlo, tuve, me faltó tiempo para, para, te cautivó con amor a primera vista, básicamente, ¿no? sí, sí, no, no necesité más. Estupendo, y tú, por ejemplo, Nuska, ¿qué fue, qué fue, por qué fue por lo primero que hiciste Pledge, por así decirlo, es decir, ¿qué fue lo que te dijo, esto, esto es lo que quiero? Pues la verdad es que en un principio, nada, lo vi, aparte de pura casualidad, de esto que, ya sé, ya he dicho que jugaba, juego a un wargame, así de temática ciencia ficción, y un chaval lo comentó, y le echó un vistazo, en plan de, ah, pues esto está chulo, y pensaba, al principio pensaba que iba a ser algo, en plan de, Star Wars The Old Republic, que lo siento muchísimo, para mí fue una decepción bastante gorda el juego, y fue como, pues esto no, no me llama tanto. Para ti y para muchos, básicamente. Sí, la historia es que luego, pues nada más verlo, me pregunté, oye, habrá hispanohablantes por aquí, habrá ya una pequeña comunidad, y me encontré, pues la única que había, era la web de Adamant, la ciudadano estelar, y estuve mirando, estuve leyendo, comparando, y fue, el momento en el que me conquistó, es el momento en el que se dijo, que no había Tiberes, que no se le derea, que es un juego en el que, tú le dedicas las horas, y tu habilidad es la que tienes, porque la verdad es que, he visto muchos MMOs, hay cosas que dices, tío, y en serio, ¿y para qué? Es como, un amigo mío, que estuvo hace, bueno, cuando salió la última expansión del WoW, quería ser el primero de su servidor, en subir los últimos cinco niveles, estuvo jugando ocho horas seguidas, y no lo consiguió, porque alguien lo había hecho, en siete horas y cincuenta minutos, que la gente ya ni se interesa por el rol, ni se interesa por cooperar, es simplemente unas metas, que no tienen nada que ver, ya casi, con lo que es jugar, y pasar humor, y fue un poco ver, que, cómo va a salir esto nuevo, que nadie conoce, cómo va a ser, o sea, que fue básicamente, te llamó la novedad, en el buen sentido de la palabra, para venir a probar, y para meterte en el mundillo de Star Citizen, podríamos decir, en resumidas palabras, pues sí, la novedad del sistema de juego, y pues también un poquito, bastante lo de, que ya se ha satanizado un poco, la palabra inmersión, vamos, sí, justo, que ahora parece, cada vez que alguien dice inmersión, es en plan de, mira, ya está alguien, que va a decir, que las toberas, están mal diseñadas, porque si hicieran eso, explotarían, o porque el traje, es demasiado ajustado, o, no, la inmersión, pero me refiero en el buen sentido, que está todo, se lo han pensado bastante, en palabras de nuestro querido, Eric Peterson, Wingman, shenanigans, shenanigans everywhere, básicamente, y Frost, y Frost, tú por ejemplo, y no me digas que te metiste, para ver si ganabas otro concurso, en la web de RSI, por favor, pues no, yo, al igual que Cartamanter, está, yo siempre me veo todos los E3, todos los GDCs, siempre estoy al oro de las últimas novedades, y, cuando vi a Chris Robert desaparecer allí, y dije, este hombre no estaba muerto, o sea, hace, hacía un montón de tiempo, que no le veía aparecer por ningún lado, se ve que estaba haciendo sus películitas, que me gustó mucho la de Ollander, la de Earth of War, por ejemplo, y, y dije, ¿y este hombre? y cuando vi que estaba anunciando un simulador espacial, que es un género que ha sido maltratado los últimos 12 años, dije, este hombre ha vuelto aquí para resucitar un estilo de juego que ha desaparecido, pero las dos generaciones, los consoleros no lo han visto en su vida, la gente de la Xbox One, o sea, de la Xbox original, ya no es la 1, ahora no es la original, y la Xbox 360, y las Playstation jamás han jugado un simulador espacial como te manda, con tus 200 botones, y, y este hombre pues estaba presentando ahí, que a mí lo gráfico no me llamó tanto la atención, me llamó la atención que Chris Robert se estaba haciendo una presentación muy sobria, y no estaba vendiendo peras al Olmo, no estaba diciendo, aquí vais a tener batallas masivas de 500 naves, porque eso es imposible, el tío sabía perfectamente lo que quería, tenía un plan, y, y parece que lo estaba cumpliendo, y, si había hecho eso con 5 personas, pues yo iba a darle todos mis dineros, así que, rápidamente hizo pledge, hice pledge, pero, me informé antes. Básicamente nos hizo como Rock Jauman, de, como Rock Jao, de Bioware, que ese sí que nos daba peras y higos, y luego nos prometió el oro y el moro, y nos dio, gato por liebre, básicamente, ¿no estás de acuerdo, Adamantr? Pues, si, no, yo lo que quería comentar, es lo que decía River, de que Christopher estaba haciendo una presentación sobria, y, muy coherente, y, se veía, es una de las razones por la que creo que está teniendo tanto éxito, que es que la gente vio, que había algo detrás, que no estaba vendiendo humo, nada más. Efectivamente, es un hombre que, por lo que sabemos, suele cumplir con lo que promete, pero, vamos a, basta de hablar de nosotros, que aunque seamos los reyes del universo, aquí en el podcast, me imagino que estaréis de acuerdo todos en esta afirmación, podéis hablar a la vez todos, no hace falta que esperéis. Me alegro de que Frost piense al menos que somos los reyes del majo. Habrá que esperar a los comentarios. Sí, también, a ver, puede que mañana no, puede que mañana no nos despertemos. Bien, vamos a hablar en sí, de lo que es este podcast, de por qué empezamos. Como hemos dicho al principio, es un podcast que estamos haciendo para la comunidad, y también, hemos empezado este primer número, con un motivo muy especial, y es que, la semana pasada, esta comunidad, por fin, se vio incluida en un fan spotlight, de la web de RSI, ya era hora, como diría, como diría más de uno. Tú, Adamantr, como, fan totum de la comunidad, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? Bueno, a ver, ciertamente era de justicia, sobre todo después de aquel infame fan spotlight, en el que nombran a los daneses, que sí que tendrán todo el derecho de ser nombrados, pero, ni de coña, son una comunidad tan grande como la hispana, ni siquiera son un lenguaje oficial del juego, y estaban los alemanes, estaban los franceses, estaban italianos, estaban daneses, y no había ni una comunidad española. Yo ya no pedía que pusieran Ciudadanos Estelar, yo quería que pusieran una web hispana, ni fueron incapaces de poner una web hispana, luego resulta que, que al parecer hay que llorar para que te pongan ahí, o sea, dicho mal y pronto, y bueno, lloré un poco, puse el grito en el cielo primero en la web de RSI, y llamé la atención, porque casi inmediatamente Ben Lesnick, dijo que, que tendríamos nuestro lugar, que teníamos que pedirlo, y así lo hice, y por fin nos han nombrado, y bueno, pagó réditos, porque, en un día, tuvimos más de 20 nuevas altas. Más de 20 nuevas altas, o sea, eso se dice pronto, fue un día, fue un día que la gente vino, oh, aquí, por fin se enteraron en RSI que existíamos, así de claro. Nunca mejor dicho, de eso de que se enteraron de que existíamos, no sé, yo creo que, desde luego, es un hecho a tener en cuenta, no sé si vosotros estaréis de acuerdo también, Frost, por ejemplo. Sí, lo único que quiero decir, es que sí, estaría, hubiese estado bien, que nos hubiesen puesto junto a las comunidades, a las que más he doblado el juego, porque, junto con la francesa y alemana, somos la única que obtener una traducción, y, eso sí, a mí me dio bastante mal rollo, que nos pusiesen con los rusos, porque, claro, somos, junto con los turcos, las tres comunidades más, molestas, para, a nivel internacional, y, bueno, ya tenemos, quizá tenemos el San Benito ese ya, de ser gente mal educada, o por lo menos, un poco odiada. Sí, la verdad es que no somos muy queridos, no sé cómo se verán estas cosas, desde comunidades internacionales, ya sé que Frost, también estás en una, es decir, tú estás en 127 Angry Angels, escuadrón, escuadrón americano, pero, por ejemplo, Nuska, que también está en una guilde internacional, no sé cómo lo verá todo esto, por así decirlo, Nuska. Yo no creo que haya sido, lo que nos hayan puesto, por los rusos, yo creo que, más que nada, tiene que ver con que utilizaron, el, el post que creó, Adamant, y en el que estuvimos, llorando todos los de Ciudadanos Estelar, para que nos pusieran, como que también se metieron los rusos, o sea, es que no crearon su post, en plan de, que los rusos existimos, no, se metieron el nuestro a, a llorar un poquillo, y yo creo que a eso responde, que nos hayan puesto en el mismo, en el mismo, fanspotlight, y luego, la verdad es que, si te pones a leer los comentarios, de, que se dejó en el fanspotlight, la verdad es que, la gente es, súper agradable, diciendo en plan de, jolín, incluso en las internaciones, jolín chicos, que ya era hora, que hemos estado oyendo de vosotros, que tenéis una página de madre, oye, ya era hora que comentaran de vosotros, y a mí me ha parecido muy buena, la aceptación que hemos tenido, es que, si me lo permití, yo creo que, esa es una de las grandes bazas, que tiene, este juego y su comunidad, frente a otras comunidades, de otros juegos, que pueden ser más populares, que pueden estar más extendidos, pero que, sus comunidades son, más tóxicas, entre comillas, en este sentido, yo estoy de acuerdo, con lo que decís, la comunidad de Star Citizen, está demostrando ser, en todas sus vertientes, desde todas sus nacionalidades, más madura, más formada, ya lo habéis dicho antes, es gente que, desde hace, más de 15 años, están esperando el renacimiento, de los juegos, de los juegos de Space Sim, vamos, así lo veo yo. Sí, sí, yo sé, es lo que estoy, y lo que creo, es que la mayor parte, sobre todo, los que, los que apoyamos, en la campaña, de noviembre, de octubre, noviembre, la original, la que se sacaron, seis millones, casi seis millones, tres cuartos, y cuarto de dólares, somos muy veteranos, ya, somos nostálgicos, de los juegos, de Chris Roberts, Wing Commander, Privateer, incluso Freelancer, y, y somos gente adulta, que tiene la cabeza, ya amueblada, y que, tonterías las justas, así de claro. Pues claro que sí, hombre, sí, di que sí, jolín, ya está bien, de mordernos la lengua, según qué cosas, en fin, vamos a hacer un pequeño cambio de sección, porque ahora toca hablar de la Caterpillar, esa nave pirata, que se puso a la venta en una ocasión, pero que se retiró enseguida, no sé chicos, si alguno de vosotros quiere dar el pistoletazo de salida, con este tema, con esta nave. Pues nada, que yo pienso que la Caterpillar es una nave bastante curiosa, más que nada porque tiene, es una nave con una gran modularidad, por lo que se está descubriendo recientemente, con capacidad de insertarse diferentes módulos en el eje principal, y es curioso ver que, como esa nave que, yo pensé que no iba a venderse para nada, porque es, pues es básicamente un falo espacial ahí con motores, y que no tiene ningún tipo de torreta ni arma increíble, que simplemente es para abordaje, supuestamente, nos lo están vendiendo como una nave de abordaje, pero la capacidad modular, y el tema de que nos han enseñado su interior, y cómo se va bien dentro, creo que ha hecho que se venda un montón, pero es una nave curiosa, no sé hasta qué punto los demás la verán como, yo no me la compraría, eso está claro, o sea, no creo que la usase para mucho, por lo menos con la información que tenemos. Pues, yo sí que le veo algo curioso, así para empezar, es una nave que tiene una estética que no tiene en el resto, si te fijas es una que, es, para empezar es asimétrica, que ya rompe con el resto de naves, es una nave que no está pensada para entrar en combate, es una nave como mucho más tranquilota, que, sí, en principio se supone que los, que Drake Interplanetary es para piratas, pero también, le veo bastante para los mercantes, es una nave que tiene mucho más espacio, para poner cosas dentro, que el, que el que parece que tiene la freelancer, una capacidad de carga mayor, un blindaje mucho mayor, yo creo que, por ahí pueden ir mucho los tiros. Y además, ¿por qué no puede haber también comerciantes piratas? Por ejemplo, yo voy a hacerlo, aunque tengo una freelancer, jajaja, Adamant, ¿tú qué piensas? No, yo creo que la, bueno, yo creo que con todas las naves de este juego, la Caterpillar es, va a ser más potente en combate de lo que parece, solo hay que ver las especificaciones, cuatro cañones de clase 2, dos vallas de misiles, y dos torretas, o sea, esto es un charmo momento, para, para una nave, supuestamente, poco, poco versátil en combate, yo creo que va a dar más guerra de lo que parece, y luego, como diseño, yo creo que es la mejor nave, hasta ahora, y esto coincido con Nuska, que es la, rompe con la estética de, de las naves tubo, a pesar de lo que diga Frost, porque es asimétrica, no tienes, no tienes, tiene elementos, no, no hay un eje principal, en el que la dividas por la mitad, y sea igual, un lado que el otro, y además, tiene una línea de perfil, muy, 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 muy bonita, muy, tampoco es, no es, no es lineal, va como de arriba abajo, haciendo como un arco, es, es, es muy bonita, es una nave preciosa, y a mí me encanta, el único problema, es que, yo coincido en que, creí que no se iba a vender tanto, porque es una nave cara, pero se está vendiendo como churros, y eso significa que a la gente le gusta, una nave mucho level malota, para aquellos que quieran ser piratas, básicamente, no sé, otra de las cosas que a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, y que viene bien que lo hayas dicho antes, Adamant, lo del precio, es que es esto, yo cuando la pusieron a la reventa, la volvieron a poner a la venta, me fui, a mirar el precio, 220 dólares, o 180 euros, según lo que estemos pagando, y, pica un poco, la verdad, pero por otro lado, eso ha ayudado bastante, porque, la financiación, ha vuelto a pegar otro subidón, en el recaudadómetro, o sea, vosotros lo veríais, que hace dos días, estábamos en los 19 millones, 200 mil, 250 mil dólares, y hoy, creo que ya hemos pasado, de los 600 mil, ¿no crees, Nuska? La verdad es que sí, pero, a mí no me parece que es Adamant, Carla, es que, es una nave, para bastante gente, con muchos hardwins, y, ¿cuánto se vendía? ¿no se vendía por 220, o algo así, la Gladiator, una nave que es solo para dos personas? La Gladiator, yo tengo una, se vende por 125 dólares, es una nave, biplaza, entonces, la Caterpillar, pues, tiene el doble de esa tripulación, o más, todavía no se sabe, si se puede llevar, tripulación extra, para hacer los abordajes, y montarte ahí una party, de asalto, con pato de palo, y sable, pero, sí, o sea, el precio de la, de la, de la, de 125 dólares, es bastante similar, al precio de una Constellation, porque se mueve, en ese, en ese bagaje, de tamaño, de tamaño de nave, potencial, creo que es una nave, bastante similar a la Constellation, pero, en lento, en lento y de agonazado. No, pero a ver, la nave, en sí, es cara, o sea, porque estamos hablando, de una nave sola, y el paquete de la Constellation, el de 220 dólares, incluye al juego, alceso alfa, alceso beta, y tal, son 250 dólares, pero son 25 dólares más, pero vamos, y, y, entonces, estamos comparando dos cosas, dos diferentes, estamos comparando una nave sola, respecto a un paquete completo, la nave, en sí, es cara, y yo creo que es cara, lo que pasa que es verdad, que es una nave multijugador, es una nave que van cinco personas, y está pensada para que la manejen entre varios, y en ese sentido, pues, yo creo que está un poco sobrevalorada, yo creo que debería de, como, 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 como aportación para la financiación del juego, debería de estar un poco por debajo de los 200 dólares, de lo mejor 180, 190, de 225 me parecen muchos, creo que son 225, ahora mismo no lo sé exactamente. Incluso, si me lo permitís, yo diría que, en las descripciones, a la Caterpillar se la compara, o se la identifica, mejor dicho, como la gemela maligna, de la freelancer, pero es que, por ejemplo, una freelancer, para que sea 100% funcional, no, bastan con dos personas, la Caterpillar tiene pinta, de que vas a necesitar un mínimo de 3, 4 personas, para poder sacarle todo el jugo, porque, es lo que hemos dicho, es una nave para abordajes, la freelancer, sencillamente, es un monomolumen de carga. Sí, yo nunca he entendido muy bien, esa división, o sea, comparar la Caterpillar con la freelancer, cuando uno tiene dos, como tú has dicho, la freelancer, la Caterpillar tiene cinco, yo siempre pensé que, que el equivalente, la gemela maligna, debería ser la Catlas, la Catlas tiene dos tripulantes, tiene también una torreta, es endiabladamente ágil, supuestamente, y la freelancer, pues al contrario, es más lenta, y se supone que esté más dedicada, al comercio, a la exploración, whatever. No, el tema de la comparación, viene de, de la propia descripción, de la Caterpillar, que la, que, inicialmente, se ha describió, y se sigue describiendo, si vas a la descripción oficial, verás que, la llaman la hermana maligna, de, gemela maligna, de, de la freelancer, y esa es la única razón, por la comparación, es verdad, que por especificaciones, y por, manejabilidad, en cuanto al número de tripulantes, la Catlas sería, en realidad, la hermana marina, pero la Catlas, viene a ser una especie de, de, Hornet pirata, es una nave de combate, aunque venga con mucha carga, es una nave de combate, y también lo explican, en la descripción, de la Catlas, está pensada, más como un caza, que como una, como un carguero, y yo creo que, lo de la hermana maligna, viene por el hecho, de que, la freelancer, es un carguero, y la Catla, y la Caterpillar, es un carguero, y es la única razón, yo lo único que creo, es que también, en Cloudy Imperium Games, tenían una idea, de lo que querían hacer, y luego han visto, que por motivos, o por H o por B, hay que hacer, un poco de balanceo, entre unas naves, y otras, y lo que en un principio, fue como la gemela malvada, de, de la Lancer, pues ahora mismo, es la Caterpillar, y pues, bueno, es más pesada, pero que tampoco, hay que darle más vueltas. Bueno, la verdad es que, en todo proceso de creación, de videojuegos, y este no iba a ser una excepción, siempre hay conceptos, que, se plantean de una forma, y a medida que se avanza el desarrollo, ya sea por cuestiones técnicas, ya sea por cuestiones de diseño, ya sea por cuestiones de arte, de balanceo, que ya llegarán, ya llegarán, siempre acaban cambiando. Pues, yo, lo de que se tendría, se tendría que haber pensado, originalmente, cuando, cuando estábamos en el maratón, pusieron la Caterpillar, pusieron las estadísticas, ya sabían que esa nave, iba a tener cinco personas dentro, pero las armas que iba a llevar, estaban un poco en el aire, y, creo que a lo mejor, es cierto que tú dijiste, pero, a nivel de, a nivel de tropas que iban a llevar, sabían que la de los piratas, iba a estar repleta de amor, y la de los mercaderes, iba a ser simplemente, pues, un contenedor, que se defendería como podría, y, por el camino, a lo mejor, decidieron ampliarle el tamaño, y hacerla mucho más voluminosa, por el tema de que, se emocionaron con el, con los contenedores modulares, que están enseñando ahora, y, bueno, yo he oído para muchas personas, ya comentando el temor, de que, conviertan la Caterpillar, en una nave Lego, y, de repente, todo el mundo, se ponga a enchufar. Sí, desde luego, es una, es una nave, que puede dar a confusión, por lo que estamos viendo aquí, confusión, a ver si me explico, confusión, en el sentido, de que, no está todavía definido, del todo, su rol, pero es que, en ese sentido, está en el mismo estado, que muchísimas otras naves, hay naves, por ejemplo, que, la Freelancer, por ejemplo, la gente la está calificando, como un carguero, pero la gente quiere, que se quiten los pilones, de la carlinga, para que pueda funcionar, como un caza, y hasta que no llegue, el módulo de combate, esto ya en diciembre, aún falta para eso, no podremos saber, a ciencia cierta, lo que hace bien una nave, y lo que hace mal, evidentemente, todo esto, será revisado, y no sé, tal vez, de alguna forma, que no nos podemos imaginar, si, si, han dicho, Rubirvin dijo, que han estado recibiendo feedback, en los women, o leí en el chat, si que se lo oí decir al Rubio, y dijo que, el Rubio, que el tema de, si, el hombre, amable, pues el, dijo eso, que las quejas de la gente, estaban siendo escuchadas, iban a recolocar, a diseñar, muchas de las cabinas, acercando, alejando las sillas, levantando la silla, y dejando que la visibilidad, fuese mayor, porque si, lo que es bonito, el nivel de concept art, y que, mola mucho, en una película, para hacer las tomas, supongo que los que, hicieron el concept art, estaban trabajando, desde un punto de vista, cinematográfico, luego, cuando se metieron, en la carlinga, y vieron la visibilidad que había, y dijeron, si, esto es una cagada, pues sí, la verdad, es que, todavía hay, muchas cosas, por revisar, lo que, no hace falta revisar, me parece chicos, es la financiación en sí, que, enlazado con esto, que estamos hablando, de la Caterpillar, va, como dice aquel poema de piratas, que, el otro día, fue el día de hablar, como un pirata, en Estados Unidos, por lo que vimos, en el Windman Hangar, va viento en popa, toda vela, no sé, qué pensaréis vosotros. Pues sí, va genial, lo que pasa, yo creo que, independientemente, de si fue esto, con la venta, de la Caterpillar, durante tres días, solo hay que ver, el subidón, que ha pegado, en tres días, casi medio millón, de dólares, es impresionante, la gente ha perdido, el norte, de verdad, lo creo, porque es que, una nave tan cara, y que la compren, como si fueran caramelos, es algo, que no me lo puedo creer, básicamente, la gente está diciendo, shut up and take my money, inmediatamente, o sea, sin pensárselo dos veces, no sé si, compartís esta opinión, Nuska o Frost, alguno de los dos, hombre, tiene que ver con, la Caterpillar, pero también es que, la gente estaba esperando, a que saliera algo, hay mucha gente, que ya va en plan de, jo, es que tenemos un, hace un montón, que no tenemos un sale, así como lo que tuvimos, en junio, julio, no salen cosas nuevas, la gente ya estaba con él, ahí por las nubes, y ha dicho, ha salido, le ha quedado el pilar, me da igual, no la quiero, pero la quiero, sí, bueno, la verdad es que, la gente tiene ganas, de gastar, y yo sé, de más de uno, más de dos, más de veinte, más de cien, que quería, que estaban esperando, la famosa brochure, de la Hornet, y tenían reservados, 120 dólares, desde entonces, y estoy seguro, de que muchos han caído, en la Caterpillar, y han dicho, mira, voy a comprarme esto, porque tengo el dinero, y hay mucha gente, que se lo está planteando, que queremos, resolver la Hornet, para gastar el dinero, y la Caterpillar, llega a un momento adecuado, está claro, que la gente, quiere comprar, o sea, está, 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 a ver, la palabra que me sale, no es, no se puede decir, está, viciada, y, y, y se ve, se ve, porque, es que, yo no me explico, o sea, me lo explico, pero no me lo explico, quiero decir, por unos bocetos, que la gente, empiece, poner cientos de dólares, en, 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 en un objeto, que ni siquiera lo ves, lo vas a tener, en el hangar, que tiene, como sabéis, tenemos ya el hangar, podemos ver, algunas naves, y ni siquiera, tenemos un modelo, una estatua, como el de la Kutlash, o sea, no tienen nada, para comprar, hombre, tienen un, tienen un trofeito, bien bonito ahí, eh, no tengo que decirlo, pero quiero decir, que me parece, un poco exagerado, pero bueno, a mí me parece perfecto, porque todo esto, va dinero, para el juego, y va para mejorar el juego, y, y Chris Roberts, ya lo dejó bien claro, que 20 millones, cuanto se consigan, los 23 millones, que necesita, en realidad, 20 van para el juego, y, y 3 para todo lo demás, o sea, pagar las, las, los goodies, las, las tarjetas, las, los regalos, de los paquetes, las camisetas, que se mandaron, y todo eso, o sea, me parece, genial, pero sigue siendo increíble, que por unas fotos, se saquen medio millón de dólares, que es increíble, yo creo que si no fuera por Chris Roberts, no sacaba esto, ni de coña. podríamos hablar a lo mejor también, de esos nuevos founding goals, me lo acaba de pasar Nuska, aquí por teletipo, muchas gracias Nuska, los nuevos founding goals, que efectivamente, ya se están acabando, de los, de la primera hornada, de aquellos que tenían que llegar, a los 21 millones, pero de repente, ahora la semana pasada, también nos sorprendieron, la verdad es que sí, tampoco tanta sorpresa, porque se sabía, que se iba a llegar, y que probablemente, se superara, a mí lo que me ha hecho gracia, es que por ahora, no se han mojado, no se han mojado en nada, para los nuevos founding goals, a vosotros no, no sé, Frost, tú que eres el experto en economía, experto en economía, yo soy, yo sospecho, que se están, haciendo ahora mismo el plan, o que quieren ampliar, con los founding goals, y, tienen planeado perfectamente, lo que va a haber, hasta los 23 millones, y a partir de ahí, pues van a hacer pequeños incrementos, yo imagino que añadirán, más cosas al universo persistente, en todo caso, no, creo que ampliar mucho más. A ver, Chris Roberts, cuando se hizo, creo que fue en el de los 18 millones, ya dijo que, de sobrepasarse los 21 millones, se añadirían contenidos, o sea, al juego, no especificó, pero, sí, si va a haber más founding goals, lo que pasa es que, claro, hasta que no se lleguen hasta ellos, yo creo que hace una estrategia muy inteligente, poner el founding goal, dos millones más allá, y, de modo que, siempre les dé tiempo a pensar en algo. La verdad es que, han hecho la encuesta, y la verdad es que, la gente lo que les ha dicho, es en plan de, a ver con qué nos sorprendéis, así que se han tirado el hórdago, y yo creo que se han quedado un poco ahí, en plan de, joder, que nos están dejando hacer lo que queramos, y ahora, ¿qué hacemos? Pero, sí que estoy esperando un poquito, a ver si se mojan un poco más, a ver qué contenido nos quieren anunciar. Es que, obviamente, es que cuando, te dicen, te están dando 100.000 pagos al día, a ver quién dice que no, a un grifo en casa, porque salen dólares, y te hacen, hacer un juego, con toda libertad, respecto a los publishers, y, toda la mandanga de hombres con traje, que les importan, cojones, los problemas, a nivel técnico, lo que quieren es, sacar presidentes muertos, de tipo adulto. Yo creo que eso, le está, al Chris Roberts va a meter la besa floja, cada vez que llega a la piscina, y dice, soy mi propio jefe, y tengo aquí un montón de millones, y en el momento que, quieran más millones, la gente me los da. Quieren, quieren mi juego, quieren mi visión. Yo creo que, a ver, yo estoy pensando, que a partir de los 23 millones, y eso es una de las razones, por las que dice, Ciudadanos Estelar, debemos empezar a hacer presión, como comunidad, si es necesario juntarnos, con los alemanes, y los franceses, para que, en algún funding goal, se haga doblaje, ya que se sabe que, se sabe que, a lo mejor, podría haber doblaje, de la campaña, una vez publicado el juego, pero, si se superan los 23 millones, yo creo que habría que, hablar con los alemanes, y los franceses, para presionar, y, y, como, y en conjunto, que se haga doblaje, por lo menos, a los cuatro, a los tres idiomas principales, que son el francés, el alemán, y el español. Pues sí, efectivamente, se tendría que hacer presión, para esos, esos idiomas, aunque también hay que recordar, lo siguiente, que, en este país, en España, por lo menos, no tenemos la opción de, bueno, no tenemos la opción, mejor dicho, no existe la ley, de doblar, o traducir, todo producto, audiovisual, que viene del extranjero, mientras que, en Alemania y en Francia, o lo haces, o no lo sacas, directamente, es un tema, que, nos ha picado mucho, y que, choca un poco, con lo que es la normativa, de nuestros países, con los países, con los que estamos, en la Unión Europea. Yo estoy, en contra de que, de que pongan leyes, para forzar a un desarrollador, a introducir el juego, si hay esa demanda, el publisher, o el desarrollador, debería, doblarlo, por su propio, por mutuo propio, pero no deberías, no deberías obligar a alguien, a hacer algo que no quiere, porque, va a tener pérdidas económicas, un coste, de doblaje, es bastante elevado, y sobre todo, en un juego, de estas características, como un MMO, que van a estar, parcheando cada dos semanas, sería un drenaje continuo, de euros, estar contratando, a un equipo doblaje, para mantener, añadir líneas, ya sé que no las meterían, todas las semanas, pero las meterían, cada pocos meses, y, es una cosa que, desde mi punto, con subtítulos, vamos, cardemos. hombre, con subtítulos, no sé, pero, conozco, y seguro que conocéis, a muchísima gente, de hecho, hay unos cuantos, en el foro de Ciudadanos, talar, que, no se mueven, en inglés, yo tengo amigos, que no juegan, no jugaron, al Daniel Sandragons Online, ni al Swatter, porque, no saben el idioma, y no se atreven, y para jugar un juego, en el que me ponen líneas, como si me las están poniendo, el chino, y no lo entienden, pues no lo juegan, y es un montón de gente, que sí que, estaría interesado en ello. Yo estoy bien, estoy de acuerdo, aunque no se debe de forzar, yo creo que, el hecho de, de, haya que, hacer un poco de presión, para pedir, para que, asegurarnos de que, hay esa, ese doblaje, hay que hacerlo, y no será para todo el juego, será, básicamente, yo me conformo, y creo que la mayoría de la gente, se conformaría, con solo la campaña, porque es donde está, casi, donde está, va a estar, en el 90% de los diálogos, y es donde, de verdad, tiene que estar, el doblaje, porque, ya sé que es caro, y, pero por eso digo, que tiene que ser, a futuro, cuando se superen, los 23 millones, que yo estoy convencido, de que este juego, va a llegar, antes de la publicación, a los 40 millones, porque vamos camino de eso. Siempre nos quedará, si no, la opción, de hacer un, de que hagan un doblaje, tipo Mars Attacks, al menos para las razas alienígenas, en plan, y así se ahorran pasta, al menos, en no tener que doblar, voces de alienígenas, de humanos, y es otra historia, pero bueno, no se puede tener todo, en esta vida. Bueno chicos, se nos acaba el tiempo, no podemos hablar de más, ya nos estamos alargando, demasiado, de hecho, menos mal que en internet, no existen, las líneas de tiempo, marcadas, hay algo más, que queráis añadir, a esta primera experiencia, a este primer podcast, que estamos haciendo, para la comunidad española, pues agradecimientos, a todos los que nos quieran escuchar, como no, como digo, agradecer el tiempo, que habéis dedicado, a escucharnos, y espero que os haya gustado, lo hacemos con mucho cariño, de verdad. Y esperamos vuestro feedback, que nos comentéis, qué es lo que os ha gustado, qué es lo que queréis escuchar, y todas estas críticas, constructivas, serán bien aceptadas, las demás, las tiraremos al fuego. Sí, nos comemos las destructivas, básicamente, en fin, lo que os iba a decir, es esto, vamos a abrir un hilo, en Ciudadano Estelar, estará bien explicadito, todavía no lo hemos abierto, porque, en el momento, en que estamos grabando, este programa, todavía no lo hemos, ni editado, ni preparado, para su publicación, pero en el momento, en que lo pongamos, o mejor dicho, que Adamantel lo ponga, estaremos al tanto, y abriremos un hilo, muy en plan, for un feedback, del Wingman's Hangar, donde queremos, que nos deis vuestra opinión, como ha dicho Frost, vuestras críticas, destructivas, y constructivas, y también preguntas, preguntas que queráis, hacernos personalmente, sobre el juego, o sobre otros temas, relacionados, con los simuladores espaciales, de momento, aquí nosotros, no podemos decir nada más, querríamos decir más cosas, pero ya se nos acaba el tiempo, como hemos dicho, así que muchas gracias, también por mi parte, chicos, Frost, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, y buenas noches, buenas tardes, y buenas noches, Nushka, pues buenas tardes, y buenas noches a todos, copiona, de Frost, a lo fácil, si, no, es que estoy aquí, con una terrilla, que me está dando la tabarra, quiere salir en el programa, la semana que viene, venga, de invitada especial, directamente, y Adamant, por tu parte, creo que poco que añadir, también, no, si nada, que buen día, pues esto ha sido todo, y como dirían, en el Wingman's Hangar, nos vemos en el verso, que mal suena, queda mejor en inglés, see you, in the verse, in the verse, de la semana, de la semana, en el verso, y, y,